Gracias a Dios hemos tenido vacunas, no se ha cortado nunca. Tenemos dos tipos de vacunas, la para particular, ya sea con o sin obra social, y la vacuna del PAMI, que ya lo va a explicar Alejandra. En este momento tenemos en disposición, nunca nos quedamos sin, y ya van más o menos unas mil vacunas que llevamos entregadas de lo que es del PAMI, más la particular. ¿Hay stock disponible para la ciudad de Río Cuarto, para los afiliados? Sí, sí, tenemos stock, ya sea para afiliados, particulares, de PAMI, que tal es así que estamos vacunando, y ahora van a entrar aún más vacunas de diferentes marcas comerciales. ¿Es que hay reposición entonces? Por suerte sí, tenemos una reposición buena, sí. En cuanto a la particularidad que tienen cada una de estas vacunas, tanto para PAMI como para particulares, ¿cuál es la aplicación que se puede realizar? No, todo, gracias a Dios, como decía mi compañera, se ha podido mantener todo en orden. Bueno, hubo un inconveniente que por ahí la demanda de la gente para poder controlar todo, o sea, falta tiempo, digamos, y gente, pero no, 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 eso es todo correcto. Por suerte, no, 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 no hemos quedado sin. ¿Se ha abocado el público activamente para tratar de vacunarse en estos últimos días? Sí, y te digo que es un poquito más intenso ahora, viste, con los casos de gripe A y todo, como que tiene un poco más de duda la gente, si los que ya se vacunaron, si les sirve, no nos van a hacer mucha consulta por teléfono también, por eso, digamos. Sí sirve, es para eso, y bueno, justo tienen mucho miedo por el tema de los últimos casos de gripe A. ¿Cuál es el requisito para poder vacunarse? ¿Qué es lo que tiene que traer la gente? Por parte de PAMI, solamente el carné, mayores de 65, menor de 65 la prescripción del médico, esto es válido también para las otras mutuales. Y si es particular, menor de 65 con el carnécito, con la prescripción médica y nada más. ¿Conoce cuál es el precio de la vacuna? ¿Es un precio excesible para aquellos que no tengan obra social? Sí, es un precio dentro de todo normal, es más, los afiliados aquí de Graci gozan del 25% de descuento y en caso de obras sociales depende de qué porcentaje tengan. Está aproximadamente... 168 está con el descuento de Graci y más o menos el público, sin mutuales, 214 aproximadamente. ¿Se espera una gran cantidad de público por estos días, teniendo en cuenta que se creciente el frío en la ciudad? Sí, cada vez vemos gente que se acerca más a preguntar sobre el tema de la vacunación y que acá a su vez tenemos enfermería, entonces es un servicio que le permite al cliente comprar e inmediatamente colocársela. Y están acercándose cada vez más gente, ya sea los clientes de PAMI como particulares.